El proyecto surge a partir de una iniciativa que nace en el 2012 con una serie de webisodios que se pretendió realizar, que no lo pudimos realizar justamente por una cuestión de tiempo y este año lo que propusimos fue comenzar con los chicos desde que estaban en quinto año e ir evolucionando con la grabación hasta que estuvieran en sexto. La importancia de una producción escolar se basa en la interacción de muchas disciplinas que de alguna manera generan un proyecto, ese proyecto parte de objetivos audiovisuales pero necesariamente existe un guión por lo que está la literatura, el tiempo, la edición, todos los aspectos que los alumnos ven en forma fragmentada en distintas materias la estética de determinada cosa, el objetivo, la claridad, la oralidad y lograr concretar este tipo de proyectos hace que de alguna manera confluyan todas esas fragmentaciones en una totalidad que es la producción audiovisual que es una gran experiencia de aprendizaje para los alumnos. La materia plantea la transformación cultural de cualquier sistema social desde un momento a otro entonces digamos una buena perspectiva es colocar una situación futurista, hipotética podríamos decir una distopía para plantear cuestiones que tengan que ver con transformaciones entonces bueno nace desde ahí y nace también en un viejo libreto que estaba guardado un viejo cuento que estaba guardado que había escrito yo había escrito a los 16 años digo como una cuestión de aprendizaje significativo me parecía interesante trasladárselo a los chicos y juntos ir transformándolo y construyéndolo y de alguna manera llevándolo a cabo. La importancia de un proyecto como este en una institución educativa me parece sumamente excelente y bueno porque los alumnos aprenden desde otra experiencia y desde todos los lugares que ocupen porque no solamente los cuatro protagonistas sino que hay muchos otros detrás de esos cuatro protagonistas desde todos los lugares todos ocupan un espacio y es un espacio de aprendizaje me parece fundamental que se hagan este tipo de proyectos en la escuela actual y en la escuela de hoy. Esta propuesta se inscribe teniendo en cuenta que ICADE es un establecimiento que tiene orientación en comunicación por lo tanto la salida de la escuela hacia el exterior con un proyecto educativo que tenga que ver con un proyecto audiovisual es totalmente contingente con el espíritu de la orientación. No solo fluye interinstitucionalmente sino que el proyecto también permite otras personas que entren al proyecto por fuera de la escuela sin contar que después eso emana a un espacio cultural y que genera otro tipo de comunicaciones y vinculaciones siempre gestado desde la institución. La importancia que tiene es que los chicos aprenden lo que hay atrás de toda una gran producción la cantidad de gente que se involucra, los acuerdos que hay que hacer, la gran complejidad que lleva y eso está bueno para que no solo vean las fotos sino todo el proceso. En cuanto a la producción de este proyecto es ambicioso, es muy importante para la institución dejo de lado y no voy a entrar de lleno a hablar en la parte tecnológica porque no me compete y realmente no estoy empapada en el tema pero sí desde el punto de vista de las relaciones, de los vínculos estar relacionados, docentes, alumnos, por qué no los padres, realmente hace de la importancia que uno le da a la comunidad educativa. La importancia de una producción escolar de estas características es relevante porque básicamente hay varios cursos trabajando a la vez, los chicos se pierde la gradualidad, todos trabajan en conjunto. La verdad que lo que se graba fuera de la escuela y las cosas que pasan en las grabaciones creo que es muy importante para lo que después pasa dentro del aula porque se relaciona todo y porque el llevarse bien también hace a que las clases se desarrollen. La importancia de que participe la comunidad educativa tiene que ver con la inclusión de distintos actores que hacen a la escuela, la escuela no solamente el profesor, el alumno y los directivos, la escuela somos todos. Es la sociedad. Entonces la participación de los distintos actores sociales, padres, directivos a nivel inspectora, o sea que participan también es interesante porque habla de un compromiso y la escuela tiene que ver con eso. También son los padres, también es la familia. Fricciona un poco con la escuela que es tan estática. Entonces, en la comunidad educativa nos permite buscar otros canales de comunicación, de creación, de educación que también nos producen otros problemas, pero que eso hace que la educación siempre fluya hacia adelante y limite asperezas, lime asperezas y se modifique. Es decir, lo peor que le podemos dar a la educación es ser estática en un contexto totalmente dinámico. Así que es muy interesante y a su vez nos enseña a nosotros cómo volver a pensar la escuela.